Feliz Navidad, próspero año nuevo a todo Mojón y a todas mis misiones y que consuman emprendimientos del Mirador. Feliz Navidad, un próximo año nuevo a toda mi familia, a toda la gente del mundo. Y desde Mojón Grande, acompañado con la gentileza de nuestro amigo Richard, el intendente de esta localidad, agradecemos el acompañamiento y la hospitalidad que nos dieron para que en el día de hoy pudiéramos recorrer distintos emprendimientos productivos enclavados en esta parte de la provincia de Misiones. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos y cada uno de los seguidores de Mercosur y el campo y para todas las familias misioneras. Yo me llamo Viale José, vivo en el Lote 42, en Mojón Grande, y estamos acá en el medio de la chacra. Y hay una experiencia interesante que vos nos querés contar. ¿Cómo arranca esta idea? Sí, la idea ellos nos trajeron porque el año pasado ya probaron de plantar y anduvo. Y anduvo. Y ahí ellos vinieron con esa idea para nosotros y ahí nosotros plantamos. ¿La primera vez que plantan así en cantidad o para consumo siempre plantabas? No, la primera vez nosotros plantábamos para consumo nomás. ¿Y cómo va esto? ¿Qué te está pareciendo a usted? Y me parece que es una buena idea porque en esa época otra plantación así que uno pueda hacer una plata no hay. Eso nomás acá que tenemos. Fin de año que hace falta. Fin de año, así que falta. Bueno, sí. Sí. El año pasado yo planté tabaco acá. Y ahí este año como ellos vinieron con esa idea, yo planté sandía. ¿Y qué tierra es de una media de tus cosas? Sí, de tus cosas, sí. ¿Que para sandía anda bien? Sí, pues parece que anda bien. ¿Y cómo preparaste la tierra? ¿Rosaste, macheteaste? Sí, acá yo ya tenía plantado tabaco y ahí ahora puse randa y poco trabajo yo, perdón. ¿En qué época arrancó la planta de sandía? En agosto, mediados de agosto. ¿Y acá la helada afecta o no afecta? Sí, afecta, sí, afecta. Pero ya en esa época no... Ya no, ya no hubo helada. ¿Vos no pusiste la semilla en la tierra? ¿Vos pusiste un plantín hecho en un invernáculo? Sí, un plantín hecho. Ya nos trajeron el plantín y... ¿Eso tiene una ventaja o no? Sí, va, ya. ¿Cuánto tiempo ganaste trayendo el plantín? Y sí, por lo menos, por lo menos. Sí, capaz más porque o plantar las semillas en el temprano y cuando la tierra no tiene calor, la tierra tarda para nacer. Y así el plantín ya viene y ya, o solo poner la tierra y ya sigue creciendo. ¿Qué tratamiento vos le diste al plantín? ¿Pusiste el plantín y después cómo siguió? Plantamos y ahí pusimos el fertilizante de base y ahí... Después limpiamos y pusimos de vuelta... Otro, otro poco fertilizante. Y en el último pusimos la otra parte que trajeron que es para completar la... La dosis. La dosis. Ustedes se reúnen en el grupo, trabajan juntos, toman un mate, planifican, se cuentan las experiencias que van sucediendo en la chacra. ¿Cómo hacen para...? Sí, en nuestro grupo nos reunimos varias veces ya. Toma un mate, come un guiso, una chipa... Un choripán, sí, sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Y es interesante? Sí, aparte con el técnico que tenemos, cambia todo, es más fácil para nosotros. Sí, sí, sí. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? Diez son. Diez, sí. ¿Y todos se dedicaron a la sandía? Sí. Pero qué lindo. ¿Vos cuántas plantas de sandía pusiste en este cuadro que estamos viendo? Acá tiene unas 400 plantas por ahí. 400 plantas. Sí. ¿Y qué cantidad de fruta crees que te va a dar de este cuadro? Así como estuvimos viendo que hay muy lindas frutas. Y con la pérdida que... Ah, tuviste un granizo. Sí, granizo, sí. Y yo, fruta buena, buena, dos frutas por planta, sí. Dos frutas por planta, sí. ¿Uno 800 frutas? Sí. ¿Y estás conforme con eso? Sí. ¿Vas a salvar el gasto y el trabajo? Sí, el gasto, sí. Algo va a sobrar. Algo va a sobrar. Sí. Pero muy bien. ¿Dónde están comercializando esta fruta? Y eso... Ellos llevan a Alén y San Javier. Creo que en varias partes. Allá en Posada también. En Posada. La sandía que ustedes... Y eso creo que es un... Una... Algo... Sí, queda más... Más parecido. La fruta más linda queda para vender más... Más fácil. Y aparte ya están separadas los tamaños y todo ahí ya... Qué linda. Sí. Así que una experiencia interesante. Sí, va. ¿No pensabas nunca que...? No, no pensaba en eso y... Es una buena idea esa. La fruta que... Esto va todo para consumo de fruta fresca. Sí. ¿Habría que pensar en alguna posibilidad de hacer algún dulce de sandía? ¿Para aquellas que no se puede vender? ¿O eso es una cosa que había que mirar más adelante? Es más adelante vemos... Cómo van las cosas ahí. ¿Y comer sandía se come todos los días? Ah, se come todos los días. Así que... No, no puede... No. Se pasa bien, por lo menos. ¿Salen ricas las sandías? Son ricas las sandías. Ricas. Este... ¿Cómo... Una de las preguntas que te hacían en el galpón... ¿Cómo sabes para cosechar la sandía que esté madura? Sí, que... Tiene un... Un tallito al lado de... Así que... ¿Qué marca? Sí, que cuando está seco, está madura la fruta. Está madura. Sí. Y no falla. No, no. ¿No hace falta tocarla así con percusión así? No, no. Pues yo conocí a un vecino mío que anda con el dedo gordo de tanto... Y aparte, si voy a controlar las frutas cuando empiezan a cesar, los 40 días están maduras. Ajá. Pero perfecto, che. Muy linda la experiencia. Después vamos a pedirte que nos digas unas palabritas. El tabaco vemos que está muy lindo también. ¿Qué tenés en la chacra, aparte de sandía? Y tengo caña de azúcar y tabaco. ¿Y animales? Sí, algo de animales y... Es muy lindo poter. Y tengo plantaciones así anuales de maíz, de endioca. ¿Y cómo te va? ¿Cómo cerrando todo? ¿Cómo está la situación? Sí, sí, está bastante... ¿Va yendo? Está yendo. Sí. Bastante bien. Bastante bien. Y acá vamos con grande, que hay lindo clima y buen acompañamiento del intendente. Ah, tenemos un acompañamiento bueno, sí. Que eso también es importante. Sí, importante. Sí. Pero perfectamente. Bueno, ¿seguimos recorriendo entonces? Sí, seguimos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a enviarle, estamos recorriendo su chacra, muy lindo. Estamos muy contentos de que nos haya recibido. Y en este momento estamos viendo un tabaco. Cuéntanos cómo trabaja. ¿Usted todos los años planta tabaco? Sí, todos los años. Hace 26 años ya que planto tabaco y siempre haciendo unos buenos kilos de tabaco. Con mi familia nada más trabajamos. Con mi familia. Sí. ¿Y acá qué es? ¿Un rosado nuevo? Es un capoeirón. Un capoeirón, sí. ¿Y el tabaco le gusta la tierra? Le gusta la tierra. ¿Descansada? Sí. ¿Y este qué? Cuéntame, ¿es burle? ¿Y cuánto? Sí, burle. ¿Ya está despuntado? Sí, hace 10 días está despuntado. ¿Plantado en septiembre? Sí, fin de septiembre. Fin de septiembre. ¿Y esto qué? ¿Cómo sigue ahora la historia acá? Bueno, ahora ya tiene que esperar a la madurez de él para cortarle allá para el galpón. ¿Sacó algo de bajera o no? Sí, saqué la bajera. Así que es machete y el galpón. Sí. ¿Y tiene galpón para toda esta cantidad? Sí, tiene. ¿Cuántos galpones van? ¿Dos galpones? Dos galpones. Ahora estamos por hacer otro, hay un galponcito chico para, por las dudas y falta, no la tiene. Sí, correcto. Y sacando el tabaco, ¿qué otra? ¿Está planificado alguna otra planta? Sí, sí, sacamos el tabaco y vamos a plantar maíz. ¿Da lindo maíz arriba? Sí, da lindo maíz. ¿Y ese se planta el tempranero? Sí, maíz, semillas buenas porque ya es bastante tarde, ¿viste? Tiene que plantar semillas ya para la época esa que... Este, se está hablando que en estos días se paga la caja verde, que también es una ayuda para el color, ¿no? Y sí, en esa época es una buena ayuda ya. Una buena ayuda. Sí. ¿Eso fue buena la decisión de que en vez de ir a atención a contingencia o a otro tipo de problema, que vaya directamente al bolsillo del productor? Y sí, ese siempre fue, siempre vino para los productores de esa época. Claro. Está bueno que... Sí. Y ahora hay una plata linda. Y sí, algo ayuda. Algo ayuda. Sí. Perfecto. Un poquito acá, un poquito allá, ya está pasando. Y este año vimos tabacales que no están tan lindos. ¿Usted cómo ve el suyo? Pero mis tabacos este año están bastante lindos. El único, un pedacito que la tierra nos ayudó, que fracasó, pero lo demás está todo. Tabaco bueno. ¿Va a andar bien en kilos? Sí, en kilos, sí. Y si corre bien el tiempo de acá hasta cosechar, espero que... Que ande bien. Sí. Pero muy bien. Felicitaciones por el trabajo que hace y bueno, ojalá que saque buenos kilos de tabaco y que ande muy bien con la sandía también. Bueno, gracias a usted por nos invitar para que venga a mostrar nuestro trabajo. Y para mí es un orgullo estar en medio rosado así, mirando nuestras plantaciones. Pero sí, sí. Muy lindo todo el trabajo que está haciendo y cuando... Después le voy a dejar mi número de teléfono. Y sería bueno que vayamos filmando, como hoy le decía, porque cada etapa del cultivo tiene su parte atractiva. Y la gente, el que está en el pueblo a veces, la gente que mira el programa no conoce todo el sacrificio que tiene el colón. Y sí. Sí, no es fácil, en el chaco no es fácil. Y no hay feriado, no hay nada. No, hay que moverse. Sí, no. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.